¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Prueba de sonido Ahora sí, ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir jugando el Resident Evil 7 En el DLC que tengo, que es el de No Soy Un Héroe La vez pasada me súper perdí, me súper, pero súper perdí Y resulta que soy estúpido Bueno, eso ya lo sabían, pero El detalle es De que yo me había ido Por todo un camino, estando 100% seguro que era por ese camino Y resulta que no Que no es por ese camino Y no solo eso, estaba yendo completamente por el lado equivocado Entonces Pues ahorita que ya tenemos los lentes Ah, traigo mi refresquito Vamos a ir por el camino correcto El camino del señor Se supone que ahorita nos vamos a enfrentar a Lucas ¡Lucas! ¡Lucas! Bajar esto Vamos a poner esto por aquí Por cualquier cosa Ok, la vez pasada estuvimos yéndonos por aquí Pero resulta Que teníamos que irnos Por acá Ya que ahora tenemos En el caso de los lentes En el caso de los lentes No, no es por aquí Eso no es donde había muchísimas trampas No, no es por aquí Es por el otro Por el otro O sea, yo estuve yendo todo este tiempo por acá Estando segurísimo que era por acá Y resulta que no Y está bien A veces Pues la gente se equivoca Y esto es lo que me mataba las veces pasada Así que solamente tengo que evitar Pisar estas cosas Y todo estará bien Al parecer Al parecer en otro lugar De momento Lo único que necesitaba Era conseguirle esta visión One, the vision Lo siento Y era lo único Que necesitaba realmente No sé por qué Nunca se me ocurrió Simplemente cambiar de camino Creo que soy demasiado terco Pero Pero sí Resulta que era algo Tan simple como eso Acá hay otro Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby How was I supposed to do Toma Oh, oh, oh No Se murió Hay algo interesante Por aquí Algo de munición Armas Droga En este momento Wey Este es el de Este es el de Toy Story O sea Es la muñeca esta Que estaba pegada A una patineta Ha de ser alguna referencia O algo así Oh, para acá ¡Huevos! Ay Ok Entendí Bien Espera No quería hacer eso Pero bueno No 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 Curaría Que me acabo de encerrar Pero Dale Ah Ya entendí Así los podía matar Ah No veo un carajo No hay nada aquí realmente Por aquí Dale, dale, dale Ese es muy de Lucas A Lucas le gustan los globos Y está bien Recuerde Sin globito no hay fiesta Es bueno usar los globos Porque Así le evitas traer a Evelyn's al mundo Ay no Ese Puto payaso Mención de escopeta Infección médica Vamos a recargar armas Mientras Me sigo quedando con la pistola Me carga el payaso Lleva el payaso La puta madre Que lo piche pario ¿Estáno ¿Estáno? Si 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 No Ok Absolut Sí Final Un Ay Ah, en este no hago lo etílico, eh En este juego si no hago los Las muertes etílicas Ok Lástima que estos no los puedo matar de un putazo Ay Claro que sí, campeón Claro que sí, tenía que ser invencible esto Claro Claro ¡Claro! ¡Abre la jodida puerta! Ya Ok Ok, aquí es por abajo ¡Limbo! Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Tata! ¡Au! ¡Tata! ¡Hala! Sí, esto pudo haber sido muchísimo más fácil. Eh, ¿estás bien? Espera, ya voy. ¡Ok! ¡Ok! Ya entendí, es mala idea. Por eso, chicos, en este no hay reto alcohólico. Lo pongo en el Zelda y en el Hollow porque en el Hollow básicamente tengo dos vidas. Eh, ¿estás bien? Espera, ya voy. Y en este... Y en el... Vamos ahí. Realmente es más difícil que muera dos veces. ¡Au! Tengo que hacer algo estúpido. Pero aquí... Jejeje. Como pueden ver... Es super easy to die. Yo hablo bilingüe. Yo hablo bilingüe. Este... De hecho, más tarde tengo una... Este... Tengo que ir a la mierda... Tengo que permanecer así... Tengo que permanecer así... Todo el puto camino... Listo. ¡Vamos! Márquez. ¡Oh, muy mal, Chris, viejo amigo! ¿Qué cap...? ¡Oh, muérete ya, Chris! ¡Joder! Obvio Es que el Chris también O sea, también tú ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera ¿Estaba jugando? ¿Qué? 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 Igual ya streameo Algo más noche Este... No, este es el Este es el DLC, no sé si ya estoy en el final ¿Estás bien? Creo que todavía me falta Espera, ya voy Y en cuanto a lo de stream, todo depende Hoy tengo una entrevista de trabajo más Tarde en una escuela Entonces Y saliendo es probable que vaya a visitar A mi pareja para ver WandaVision Entonces No sé si voy a hacer streamer anoche Igual sí hago, pero Si llego a hacer, voy a hacerlo muy, muy tarde Ok, no sé qué hacer entonces aquí Ah, Chris Ya muévete ¡Joder! ¡Joder! Pregunta Juego Si llegas a hacer Juega el Bioshock ¡Ay! Estaría bien, eh No lo había pensado No lo había pensado El Bioshock ya lo tengo comprado Entonces estaría bien jugarlo No lo he podido jugar Porque no se han dado las circunstancias De hecho De hecho, pues esta semana Como va a ser San Valentín Tenía pensado hacer un especial de San Valentín Entonces No va a haber ni Hollow Knight Ni Pues Bioshock Entonces no estaría mal, eh Si este juego Es que no sé si ya lo acabo hoy Este es el gran dilema Ok Igual O sea, mi idea Es tirarme ¿Te regazo a tu waifu al canal? No creo Ella no es muy social en ese estilo Y es más Le gusta más el hecho de estar De su anonimato, digamoslo así Entonces No Tenía pensado jugar Doki Doki O hacer un consultorio Más que nada Para platicar En el caso de Doki Doki Para platicar con Mónica Y hacer un poquito Algo más Dinámico O un concierto Por San Valentín Como lo hice la otra vez A ver ¡Joder! ¡Es que no sé qué hacer! ¡Qué coño tengo que hacer aquí! ¡Qué coño tengo que hacer aquí! Ok ¿Qué coño tengo que hacer aquí? No estoy entendiendo un carajo Explosión 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 O sea Y es que el dilema es que Si le doy a uno Me muero Ok Todo falta un buen tramo Del juego Ok Ok Cúrate Sería más leve Y cuando le hagas afiliado Pon emoticones chingones Para cajear Tengo Dos pensados De momento ¿Estás bien? Uno es el de Link Borracho Le voy a pedir a una amiga Que haga el emoticón Y el otro Es el de Este Hollow Knight Llorando Porque Este wey Se chinga las rodillas Este A Hollow Knight Le pasa de todo Me gusta mucho Una imagen Y quiero ver Si la puedo volver Este Speaker Que es este De Soy gritando Enojada Y Y la otra imagen De esta De Max Simplemente O sea Es su pedo Esas imágenes Me dan muchísima risa Bueno Estos no están Conectados Como estos Tal vez Si Exploto Uno No Ok No 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 Ok De hecho Tengo algunas ideas Realmente Por ejemplo Yo a veces Los jueves Tenía como que La idea De hacer Este Streams Este Reaccionando Y viendo algo Pero Pues no ha salido Algo tan interesante Como para ver Como por ejemplo Cuando fue lo de los Animaniacs Este Entonces No ha sacado alguna serie Entonces tenía pensado sacar Yo podría ser VIP Correcto De hecho Si Tengo que darte Tengo que darte El 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 Tengo que darte El mod Ya eres el que más se queda Ahorita Últimamente Los streams Este Ahorita Alejandro Por Creo que por la escuela Casi no se puede pasar Pero Este Pero si Tu Alejandro Sabemos que no están Dream Ya casi ya no se aparece Ah pues Está bien O sea Cada quien Tiene cosas que hacer Pero si Te tengo que dar El mod Recuérdame Dártelo Antes de que acabe El stream Mínimo Ahorita que Resuelva Como coño Pasar esta cosa O sea Ya vi Que tengo que abandonar Este puto No hay de otra No lo puedo salvar Ah mira Huevo Oh 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 Hostia Ah Ya a veces no me puedo Por los trabajos del uni Pero los streams Son divertidos Gracias Estoy lo mejor Que puedo A ver Por favor Ah y de hecho Con los puntos del canal Tenía pensado Que nos abandonarían Pero voy a Cuánto que él muere En cinco Cuatro Tres Dos Uno Ah no Lucas es un psicópata No sé que es peor Él o esas cosas Wow Tenemos que salir de aquí Ok Sigue vivo Wow Sigue vivo Oh por Dios Por aquí Tenemos que ir Por aquí arriba Oficial carne de cañón Jamás pensé que estaba ahí Tiene que ser una broma Joder Joder Claro Obvio Quítame esa cosa No No sé tú Christopher Pero yo me estoy cansando De tanto juego Tres hombres Lucas Tres de mis hombres muertos Por tu culpa Se acabó Y se acabó ya No lo creo Van a ser cuatro fiandres En un minuto Vas a fallar Entonces Acabaré Contigo De hecho Me sorprendía Que seguía vivo O sea Vale coño Tenemos un problema Estamos en ello Chris Vuelve a la caverna central Y espera instrucciones No me falléis Abre Vamos Ahora solo tengo que esquivar esto Ay Putazo Putazo Ok Ok es por aquí 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 Bien 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 Foco Poco Cris buenas noticias Los registros de vídeo De la primera unidad Muestran nitrógeno líquido cerca Quizá puedes desactivar La bomba congelándola Y los contenedores El almacén está en el área de trabajo Ve por la puerta roja Puerta roja Ok Estaré en el caso Y no seguiré mis instintos Ábrete puerta de mierda Claro ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Múved, múved, múved! ¿Qué fue se paró? Ok ¡Enone! Ok Es el inmune Claro que sí Claro que es el inmune Porque no podía ser de otra forma ¿A dónde coño tengo que ir? Oh, vale Oh, aquí, 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 aquí Puto amo Del speedrun Claro Porque quieres ganar Las incendiarias Para Entra No es por aquí Es por acá Ok, ya guardó No quiere decir que estamos En un lugar nuevo Esto es bueno Necesitamos vida Porque no quiero que me sorprenda A nadie Vamos, vamos, vamos Ahorita leo los comentarios Ahorita leo los comentarios ¡Ay, hijo de! ¡Perra! Ok Ok, estoy muy muerto ¡Chris! ¡Eres un superagente! ¡Puedes saltar! 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 Vamos a noquear esa cosa ¿Es posible, Efe? ¿Y de qué trabajas en la escuela? Ah, soy maestro de inglés Soy maestro de inglés Y de computación ¡Ay, coño! ¡Chris! 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 ¡Chris, por favor! ¡Chris! ¡Oh, no! ¡Vayan preparando las Efe, chicos! Ok, esto debería bastar para Ok, es que no sé qué hacer O sea, mi lógica me dicta Que podría subirme al camión ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Ah, bueno, ya estamos en un punto de guardado Eso es bueno Pero... Pero diablos ¡Puta publicidad! Ok, vamos a intentar ¡Para descubrirlo por un otro lado! ¡Para descubrirlo por un otro lado! El vitro, pero líquido Está al final del almacén ¡Ay, diablos! Ok ¿Me echaste, Chris? Por favor Gracias Ok Creo que tengo más tiempo de pensar Me están dando muchísimas granadas ¿Puedo explotar eso? No tiene pinta Pero... No 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 Esto es madera Debería explotar ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah! 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 la mierda por favor hay camino por acá pero te dije al parecer no quieres porque cuando estás en una situación de vida o muerte, no piensas en más opciones pero es destruido no banda, dijo una mala palabra perdón perdón es que no sé qué hacer o sea mi lógica me dicta que hay que que no sé qué hacer qué hacer Gracias. Gracias.